Con estas encuestas que, lógicamente, son encuestas positivas, pero también eran las de 23J y mira lo que pasó, porque con Sánchez puede haber de todo. Dice la siguiente noticia, Begoña Gómez y Puigdemont lastran a Sánchez y llevan al PP, atención, hasta los 161 escaños. El PSOE apenas alcanzaría 109 escaños y Yolanda Díaz ni siquiera llegaría al umbral de 10. Por ciento de los votos, una situación que imposibilitaría la reedición del actual gobierno de coalición. Ahí tenemos los datos. Pues sumar pasaría a 22 escaños, ni siquiera llega al 10%. Atención, esto es un hecho muy importante, porque sumar en estos instantes se está descomponiendo como un azucarillo en el agua. Pedro Sánchez todavía mantendría 109. La clave de Pedro Sánchez sería que empezara a bajar a partir de los 100. Eso ya sería algo llamativo. Esquerra sacaría 7, Jun sacaría 8, Bildu 7, PNV 5 y otros 4. Mientras el Partido Popular ya estaría casi rodeando el 40% con 161 escaños. Y ojo, que Vox, dentro de lo malo, se estaría manteniendo con 27 escaños y un 11,23%. En definitiva, una situación muy complicada para el Partido Socialista, pero que, lógicamente, estos son encuestas. Si vemos una encuesta de Tezano, que son luego las que toman para dar los pucherazos, pues es lo que hay que tener en cuenta. Pero es cierto que el gobierno de Pedro Sánchez, amigos, está empezando a debilitarse. Y también es cierto que tiene una base social que no va a bajar nunca de los 100 escaños. Atención, porque hay gente que, aunque vea a Pedro Sánchez comiéndose a un bebé en la Plaza Mayor, le van a seguir votando. Y van a decir que se lo estaba comiendo porque es que a Ayuso le hace pasar mucho hambre. Eso es lo que hace esta gente. Y van a decir que hay gente que no va a bajar nunca de los 100 escaños.